El director general encargado de la Caja de Seguro Social, Dr. Rubén Darío López, realizó un recorrido por las instalaciones de la Policlínica Hugo Espadafora y el Complejo Hospitalario Manuel Amador Guerrero. Ambas instalaciones cubren las necesidades de los asegurados de la provincia de Colón. Nosotros vinimos un tiempo atrás, había mucha disconformidad con el personal, por las estructuras, y bueno, hoy la verdad que todo es diferente. Hay unos detallitos que tenemos que terminar y agradecemos a los administradores, a los médicos, directivos, por ese esfuerzo hecho por estos funcionarios que están en formación. En la gira del director general encargado de la Caja de Seguro Social, se verificó el funcionamiento del área de la cocina, consultas, salas de hospitalización y el abastecimiento de farmacias. Nos sentimos satisfechos en gran parte por el trabajo que desarrollan todos los días el personal de salud y los administrativos, la gente de aseo, los directivos y sobre todo el equipo de mantenimiento. Hemos venido a visitar hoy las instalaciones de los dormitorios de internos y residentes y la verdad que es bueno también felicitar el trabajo que se ha hecho. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social